En la alfombra naranja de Bailando el Paso Tus exalocutores Como quieres, o como un de exas Así es, mi querido David, y la primera pareja ¿Se me hace que yo? ¿Se me hace que yo estoy más nervioso que ellos? ¿Cómo se sienten, muchachos? ¿Ya aventaron los nerviosillos ahorita? ¿Dónde está la torre de Francisco y Claudia? ¿Quieren escucharlos? ¡Vámonos! Toda la gente de Ritmo 360 Aquí Jesús de la Cosa se empieza a poner bien caliente Bien caliente, vámonos con ellos hasta la pista De Bailando el Paso Dile que bailando me conocí Cuéntame Dile que esta noche me quieres ver Cuéntame Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua No cuente que ha decidatelo Descantalo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua Y bueno, no lo viste de Ciudad Juárez, Chihuahua que es el mejor que es, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver y quizá fue la noche a la que te traicionó, el perfume de mi piel o que te cautivó que ya no te excusa más tu traición, que tuviste mis motivos que entre bastón y que se raya el oído como ya el no, los días del juego de la nación que no le quita más, ya emite el terror y que por mí no me da perdón digo, pero debía que lo perdones, que lo odies y lo abandones porque hay que tener que recomponer, entonces han ido nuestra noche que es el mejor que es, cuéntale, cuéntale, cuéntale que es el mejor que es, cuéntale ¡Esto! ¡Qué bárbaro! A ver dónde está la perra de Francisco y Claudia ¡Esto! ¡Esto! ¡Muchachos! ¿Cómo se sintieron? ¿Nerviosos? Está bien, eso es normal, es normal Señores del jurado, si son tan amables de mostrarnos sus calificaciones a la cuenta de tres una, dos, tres, un siete, siete, voto secreto y un siete Señores del jurado, ¿algún comentario para nuestra primer pareja participante? Bien Hola, ¿qué tal? Mira, básicamente el desarrollo que tuviste en la pista fue más o menos sin el tiempo no te metiste hasta la música, no te desconcentraste yo sé que la persona está nervioso los nervios se engañan, eso sí pero básicamente los quiero ver que se desarrolle un poquito más ¿ok? Ahí están, pero les falta un poquito más es, es, es un poquito más ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso por favor! ¡No se me vayan! ¡David! ¿Dónde estamos? Bueno, y si tú quieres vivir